Hola, soy Lorena Ojeda, licenciada en psicopedagogía. La investigación tiene como nombre terapia grupal en niños con TEA de la Ciudad de Encarnación, Paraguay, año 2019-2020. Esta investigación se justifica en que la terapia grupal es una modalidad de abordaje poco utilizada en nuestra ciudad. A diferencia de las terapias individuales, la terapia grupal ofrece ventajas a las familias, a los niños y a los profesionales, pues se desarrolla de manera integral y bajo un costo menor. Posibilita a los profesionales el seguimiento y participación en la evolución del niño en diferentes situaciones de aprendizaje y brinda a los niños la posibilidad de interactuar con otras personas en un entorno controlado y adecuado a su condición. Esta investigación tiene como objetivo principal describir los resultados de la implementación de la terapia grupal desde la percepción de los padres de niños con TEA que acuden a la SED. El Centro Interdisciplinario Psicoeducativo SIP de la Ciudad de Encarnación ha ofrecido desde sus inicios servicios de atención a personas con TEA. En el año 2017 decidió ofrecer a la comunidad una sala de estimulación grupal para personas con diferentes discapacidades, denominada sala educativa terapéutica SED. Una de las alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA es la terapia grupal, ya que son pacientes con diferentes dificultades para relacionarse. Este tipo de terapia estimula el juego, la escucha, la espera, favoreciendo la autorregulación y las relaciones sociales. La metodología de la investigación es cualitativa. Propone describir las experiencias de la terapia grupal en pacientes con TEA por medio del estudio de casos, en base a observaciones y entrevista estructurada a padres de familia. El universo de estudio está compuesto por 23 pacientes entre el turno mañana y tarde y 8 terapeutas. La muestra es intencional, seleccionada a 7 niños en edades de entre 7 a 13 años, escogidos por su permanencia en la SED en el periodo 2019-2020. En cuanto al análisis de los resultados, la investigación se encuentra en proceso, sin embargo, se registran datos preliminares significativos aportados por las familias ya entrevistadas, quienes en el periodo 2019-2020 observaron cambios significativos en sus hijos en aspectos como relacionamiento, mejora del lenguaje oral y escrito y autonomía en habilidades de la vida diaria. Se registra que en un periodo de un año algunos padres vieron mayor evolución en sus hijos que los que estuvieron en otras modalidades de terapia. Esta primera parte ha permitido constatar también que los padres han acudido a las terapias individuales como primera alternativa y en segunda opción la SED, lo cual en algunos casos tiene relación con la dificultad para aceptar la condición de sus hijos. Como conclusión de esta investigación, que se mantuvo a través de entrevistas preliminares a padres de familia y el cotejo con registro del equipo de profesionales, hace suponer que la terapia grupal ofrecida por la sala educativa terapéutica del centro interdisciplinario psicoeducativo de la ciudad de encarnación es una opción eficiente para abordar el trastorno del espectro autista en personas de diferentes edades, contribuyendo a mejorar las habilidades sociales, habilidades de la vida diaria y a brindar un espacio de contención y acompañamiento permanente a las familias. Muchas gracias.